Queda el partido de vuelta, si no ganamos en la vuelta, o si perdemos en la vuelta, y nos eliminan. De poco servirá la victoria de la ida, pero bueno, de momento eso es lo que hemos conseguido. Joder, justo estaba pensando antes, si ponen a Kepa, no lo he puesto, mensajito de Kepa de que quiere tener más minutos. ¡Qué puntería! Pues nada, pues contra el Haddersfield van a jugar los suplentes. Ya en la ida tuvimos ocasiones para ganar el partido de sobra, no se gana el partido, pero ahora espero que sí. Ahora espero que sí, ahora además estamos en casa. Voy a dejar algún titular por el banquillo, por si se lía. Don Aruma, por ejemplo, pues no, voy a como carabulli caballero. Eduard Mendy, tío, Eduard Mendy está... Está que no está, está que no está Eduard Mendy. Está que no está, tío. Romagnoli está, está cansado, ha jugado antes. A ver, de forma física, digo, Carlos tiene que descansar, que juegue Tomori. Emerson y James a los laterales. Voy a hacer las rotaciones más básicas. Rice, Kovacic y Gilmour y arriba, bueno, Mound, Hudson, Adoy y... Y Timmy Abram. Sí, voy a cambiar al equipo entero. Y después en el banquillo voy a poner a los canteranos, que tenemos alguno por aquí. Tenemos a Sepúlveda, por ejemplo. Tenemos a Siegmund. Me voy a dejar fuera a Pogba. Y no a los canteranos. Pues... En el banquillo voy a poner a Zijet en lugar de Apulisic. Y después por cansancio voy a poner a Chilwell en lugar de Apulicueta. Y voy a dejar a Romagnoli. No creo que tenga que tirar de Romagnoli, pero por si acaso lo tenemos ahí preparado. Incluso convocar a Thiago Silva. Aunque no vaya a jugar. Voy a convocar a Thiago Silva por el cansancio de Romagnoli, no por otra cosa. Vale, pues allá que vamos. Gilmour es el único que está así flojito de soltura. Emerson. Y bueno, ahí quema también. Y Emerson que está flojito, pero de moral. No está muy conforme, parece. Mound queda de arriba. Libertad de movimiento. Si juega como referencia. Gilmour que baja a defender. Espera el rechace. Libertad de movimientos. Hachun Odoi baja a defender. Libertad de movimientos. Y desmárcate. Y Timmy Abram queda en el centro. Desmárcate y queda arriba. Vale, el resto creo que no tengo que enviar nada. Pues listo. Vamos a enfrentarnos al Haderfield. En este partido de FI Cup. Esta es otra copa diferente a la que estamos compitiendo contra el Manchester United. ¿Cuánto me ha costado? 44 como dije yo. 50. Me he pagado 50. Seguramente me podría haber costado menos, pero... Seguramente podría haber sido menos porque me ha aceptado 50 de primeras, pero tenía 45 y medio de valor. Me ha costado 50 y cada vez que creo que me puede costar menos y salgo y entro, se raya el juego. Se raya el juego. Y... Y me acaban pidiendo más. Así que... Como he visto que no era muy caro, en comparación al valor que tenía, he decidido tirar para adelante con eso. Sí, me ha subido el valor. A 50 y medio. Uf, que así la tiene ahora. Vale, ojito a esa jugada, eh. Ojito a esa... Que parece que se la podían llevar. ¿Quién está jugando? Está jugando Tomori, es el 15. Vale. He dejado a Upamecano al final, sí. Vale, pues ataca al Hadrefield. Ojo delante de Upamecano, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese espacio que teníamos en defensa? Por favor. Vale, corta James. El despeje no es bueno. Sigue atacando al Hadrefield. Vamos a ver al Hadrefield. Si no, me voy a tener que cabrear aquí, eh. Vamos a ver si no me voy a calentar yo con el Hadrefield. Roba James. Roba James. Balón para Timmy Abram. Atrás con Tomori. Tomori que se equivoca en el pase. Recupera al Hadrefield. Que vuelve a atacar. Lo va a intentar... Lo va a intentar por dentro. Lo va a intentar por dentro. Y ojo que lo va a conseguir. Ojo, ojo. Upamecano que pierde la marca. Tomori que corta. Y menos mal. ¿Qué estáis haciendo? Por favor, Hadrefield. Equipo de Champions, eh. Dejad de liarla. Tomori. Con Mason Mount. Este es Mateo Kovacic. Atrás. Para Declan Rice. La deja para Kovacic. Este con Gilmour. De nuevo Mateo Kovacic. Ahí está el primero del partido. Que es de Mateo Kovacic. Después del 0-0 de la ida. Aquí ha entrado la primera. Por mí perfecto. Por mí perfecto. Vale. Ahora solo queda... Que no hagáis el tonto en defensa. Y que el Hadrefield no nos marque gol. Si conseguimos eso... Pasaremos en ronda. Ataca el Hadrefield. Ataca el Hadrefield. Ataca el Hadrefield. Por derecha. Vamos a ver si consigue cerrar ahí Emerson. Consigue cortar Gilmour. Y esa que la banda. Emerson con el atacante del Hadrefield. Toca atrás. En la frontal. Busca el espacio. Encuentra entre líneas al delantero que viene a recibir. El balón al espacio ahora. Para el número 10. Voy a ir por dos sales. Porque no me voy a aprender los nombres del Hadrefield ni de coña. El minuto de balón había colado ahí. En fuera de juego. Pero es que no salimos. Está teniendo la posesión el Hadrefield. Increíble. Pero cierto. A ver. Si jugásemos con nuestros once titulares. Esto no pasaría. Pero... Es que incluso nuestros suplentes son bastante mejores que los jugadores del Hadrefield. No deberíamos estar... Así. Con un 71% de posesión del Hadrefield. Pero lo estamos. Ataca el Hadrefield de nuevo. Y no sé qué pretenden conseguir el Hadrefield. Pero se nos lía esto. Por favor. ¿Alguien que robe? Bueno. A ver. También consigo el Hadrefield. No ha tirado. Se equivoca ahora en el pase. Y recuperamos nosotros. Emerson tocando para Billy Gilmore. Este con Declan Rice. Abre para Rhys James. Deja para... Carlos Hudson-Odoi que se equivoca en el pase. Y recupera el Hadrefield. Que quiere salir a la contra. Quiere salir. Y ojo que... Ojo que sale. Ataca por banda izquierda. Toca para adentro. James que no llega a cortar. Upamikano que... Que se pone delante. Y acaba retrocediendo. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Porque al final van a colar una. Y la vamos a tener. Balón de Tomori. Deja para Declan Rice. Abriendo para Mason Mount. Este con Kovacic. Abran. De nuevo Mateo Kovacic. Kovacic que abre para Rhys James. Que llega. Que pensaba ir a poner el centro. Pero no lo ha hecho. Toca para Carlos Hudson-Odoi. Dentro de área se va del defensor. Y Carlos Hudson-Odoi. Que marca el segundo. 2-0. En un partido en el que... A ver. El Huddersfield está dominando la posesión. Pero no ha tenido ni una ocasión. Esto es así. Puedes dominar la posesión todo lo que quieras. Pero si no tiras. De poco te sirve. Voy a meter a Sepulveda en Manda. Creo que ya lo he hecho alguna vez. A Mason Mount lo he metido como media punta. Y después Siam Moon. Aquí en el centro del campo pues... Tiene menos 4. Tiene menos 4 Siam Moon. Siam Moon. Que tiene 31 de defensa. Bueno es que... Tampoco es que Mason Mount. Defensivamente nos vaya a aportar demasiado. Mira voy a sacar a Siam Moon aquí. Incluso. Mira vamos a adelantar la posición de Siam Moon. Y jugamos con una doble media punta. Mason Mount, Siam Moon. Y que de Clan Rai se ocupe de defender el resto. Y en defensa voy a sacar a ti. Os sirve aquí por Tomori. Porque voy a Tomori bastante cansado. Más que nada por eso. Siam Moon. ¿Qué instrucciones te pongo yo a ti? Por cierto. Mason Mount. Que se queda arriba. Mason Mount que creo que... Creo que actúa mejor de media punta que de extremo. Pero bueno. Como he querido poner a Billy Gilmore. Pero creo que Billy Gilmore... Billy Gilmore va a ir... Va a ir a... A la banda. De hecho ahora en cuanto a cabo este partido. Voy a mirar el cambio de posición de Billy Gilmore. A extremo. Siam Moon. A ver. ¿Qué hacemos contigo hijo? Libertad de movimiento. Se espera el rechace. Y apoyo defensivo básico. Venga. Va. Pues entro a los dos canteranos para estos últimos minutos. Se vuelve ahí Siam Moon. No tengo más canteranos. Si no... Pues habría sacado a otro. Y no voy a sacar a un titular en este partido. En el que... Bueno. Pues no hay nada en juego. Con un 2-0. Y a falta de 15 minutos. No hay nada en juego. La juega de Huddersfield. Que la mueve de lado a lado. Sin tirar. Pero bueno. La mueve. Guardiola estaría satisfecho con el partido de Huddersfield. Número 25. ¿Quién es? Es Ward, tío. Es Ward que ha bajado hasta el centro del campo con la posesión. ¿Qué para? ¿Qué para que se lía? ¿Qué para que... ¿Qué para que se lía? ¿Qué para que se lía? La juega de Huddersfield. Ojo como se va de Clan Rice. Corta. Tiago Silva y salimos ahora con Mason Mount. Abriendo para Hudson Odoi. Hudson Odoi. Entrando por la banda derecha. Por el centro atrás. No va a llegar. Timmy Abram y la sacada de defensa de Huddersfield. Y esta va a ser la última. Corta a Rinsen. Toca a bala de Clan Rice. Este es Mason Mount. Si es Moon. Ahora es Timmy Abram. Timmy Abram que la deja para Mason Mount. Y Mason Mount que desde la media punta es que es su sitio, tío. Su posición es esa. Su posición es esa. La media punta. 3 a 0. Mason Mount que sentencia el partido. Y nada. Pues 3 a 0. 3 tiros. 3 oportunidades. Y 3 goles. Y 30% de posesión. Todo 3. Pues nada. Pues con todos los 3. Y con 70% de posesión. Que el Jadrisfield acaba perdiendo. Cristiano entró en el 60 cuando la Lluvia iba empatando 1-1. Y jugando mal. Entró. Y terminó 4-1 marcando 2-2. Cristiano es que... Que es una locura, tío. O sea, a lo mejor fichó Jóvenes Promesas. Sí, sí. Ahora vemos el tema de Jóvenes Promesas. Estamos esperando Giovanni Reina. A ver si me llega el informe. Y lo vemos. Por cierto, aquí ha llegado una oferta. Sí, aquí ha llegado antes una oferta por Emerson. Y he pasado completamente. Vamos a verla. ¿Qué dice Gilmore, tío? Extremo derecho. No, no ha jugado de extremo derecho, Gilmore. No ha jugado de extremo derecho. Ha jugado de media punta derecho. Y... Te voy a poner de extremo izquierdo. O de extremo derecho. Porque... Porque es que de MCO, es que de media punta, que es la posición de Gilmore, está... Está... Misman, tío. Que es mejor que él. Gilmore, ¿cuánto tardas tú en hacerte extremo izquierdo? Está entrenando como organizador avanzado, subiendo su pierna mala. Vale. Extremo izquierdo. 65 semanas. Ponte a entrenar. Ponte a prepararte, porque... Porque... Porque es que cuando saque a todos los suplentes, ¿no? Que lo voy a hacer pocas veces esto, ¿no? Pero cuando me dé por sacar a todos los suplentes, es que desaprovechar a Misman, poniéndolo de extremo izquierdo, pues, pues no. Pues no. Vale. Tema... Tema de jóvenes promesas, decíamos antes, de Giovanni Reina, no tenemos noticias, creo. Y lo de Emerson, pues... Voy a mirarlo. Oferta de 27.900.000 del Paris Saint-Germain. Está valorado el jugador en 27.500.000. ¿Crees que te lo voy a vender por 27.900? La respuesta es no. Es un honor rotundo, vaya. Es que 40 millones y... Bueno, le he dejado esos 100 ahí. Esos 100 los podría haber quitado, pero bueno, 35-100. 35 iba a pedir. ¿Qué les parece bien? Pues nada. ¿Qué no? Pues... Pues me he quedado de Emerson, tampoco tengo problema. Y ahora el tema de Giovanni Reina. Tenemos noticias. Bueno, conocemos al menos el valor del jugador. Voy a intentar ficharlo a Giovanni Reina. La cosa es que no tiene sitio, pero bueno, lo ficho y lo cedo. Tenemos esa opción. Tenemos esa opción que no teníamos en el año pasado, que no teníamos ni siquiera hace un mes cuando salió el juego, pero que sí tenemos a día de hoy, que es la de ficharlo y cederlo. 5,5 de valor, teniendo en cuenta que acaba el contrato no debería salirme más de 5. Eso me ha pasado a mí, que se quejaban porque les ponían al extremo y es que a veces tocando la táctica con el cuadrado no se coloca como MC izquierdo o derecha, sino algo más adelantado. No sé si es MWI o algo así. No, MWI es volante izquierdo, eso es, digamos, la posición sería MC. El volante izquierdo sería MC. Yo lo tengo ahora puesto como medio ofensivo derecho, que es como puse a Kai Havertz y no lo he cambiado porque tengo que cambiarle las instrucciones, básicamente, pero lo puedo hacer. Puedo cambiarlo ahora en vez de ponerlo de medio ofensivo derecho, ponerlo de medio centro ofensivo y ya está. Y así no te dice la tontería de que está jugando de extremo derecho porque no está jugando de extremo derecho. Giovanni Reina, 5 millones. Vale, no esperaba nada más porque acababa el contrato. Pues, es que es un buen fichaje. Es que es un buen fichaje, tío. Mira, vamos a ver lo de Havertz que estaba comentando y ahora cierro lo de Giovanni Reina. Lo de Havertz que estaba comentando es que aquí no se ve porque realmente el medio ofensivo derecho la posición, digamos, que está asociada en el juego es el medio centro ofensivo. Que veis ahí que es la posición en la que está jugando. Pero si damos aquí, ¿veis? Medio ofensivo derecho es como estaba puesto, MCO es la otra. ¿Qué instrucciones les tengo puesta? Bueno, no hace falta que lo mire. Sé qué instrucciones les voy a poner. ¿Ves? Al cambiar la posición se cambian las instrucciones. Bueno, Havertz lo tengo liberado en ataque que entra el remate y libertad de movimientos. Vale. Ya está. Ahora, cuando un jugador yo lo ponga ahí es MCO. No es medio ofensivo derecho que el juego interpreta que es extremo derecho. En fin. Vale. Cambiado la posición, vamos a fichar a Giovanni Reina. Vamos a ver cuánto me pide. Que esto siempre es... Siempre es algo raro. ¿Por qué no cedes a Gilmore y fichas a alguien con mejor media? No creo que necesitemos a nadie con mejor media. Al final, para suplentes de nuestros delanteros está Timmy Abram, está... está Mason Mount, que puede jugar de extremo en algún partido, que tiene 82 de media. Timmy Abram que tiene 80, 81. Está Calon Hatsomodoy. Es que al final, para ser suplentes tampoco necesitamos un nivel tan alto. Porque si perdemos al delantero centro, entra Timmy Abram. Si perdemos un extremo, puede entrar Haberts en banda y Mason Mande en la media punta o Mason Mande en un extremo y Haberts siguiendo su posición. Claro, al final, Gilmore es el sexto atacante de la plantilla. No necesitamos, creo... Bueno, sexto... ¿Sexto atacante o...? Sí, bueno, sexto atacante... Bueno, sexto atacante o sexto centro campista, según se mire. Cinco y medio, gracias, gracias. Gracias por decirme en el chat el valor de Giovanni Reina. Le voy a poner cláusula de 100 millones. El año pasado yo recuerdo que las cláusulas servían para que los jugadores cobrasen menos. No sé si este año tiene ese efecto. La verdad, pero yo la pongo. No sé si este año tiene ese efecto porque este año le voy a poner 900 millones de cláusula a Billy Gilmore. Pues Giovanni Reina ha fichado y Giovanni Reina que llega con 6 millones de valor. ¿Cuál es el potencial de este jugador? Wow. ¿Pero es que me pasa, cuando hago directo que me pica muchísimo la nariz, tío? Cuando estoy grabando un vídeo o estoy haciendo un directo o algo. Giovanni Reina tiene 87 de potencial. Ha subido un poco de valor. Es probable que haya subido a 88 de potencial a lo mejor. Bueno, sin duda es un buen jugador. Sin duda es un buen jugador Giovanni Reina que llega muy barato. ¿Y con qué media llega? No, no me he fijado la media. ¿Qué media tiene Giovanni Reina? Giovanni Reina, Giovanni Reina, 72. Yo cedería a Giovanni Reina porque Gilmore al final lleva desde el comienzo de la temporada aquí. Yo cedería Giovanni Reina. Ya acaba de llegar. Yo lo cedería a él. Que se vaya desarrollando pues en el propio Dortmund si me pide al jugador cedido. Eso es otra opción que ya quizá quizá para FIFA 22, ¿no? Fichar un jugador y dejarlo cedido en ese club. Ya esa es una opción que quizá para FIFA 22, ¿no? Pero bueno, Giovanni Reina que lo vamos a poner cedible. Vamos a mirar su plan de desarrollo y su posición. Yo creo que su posición no lo va a dejar de medio izquierdo o lo va a entrenar como extremo, ¿no? No creo que tarde mucho tampoco en cambiar a extremo. No, apenas dos semanas, ¿no? Diez semanas. ¿Por qué tanto? Pero tarda solo dos semanas en ser extremo derecho, ¿eh? Lo voy a entrenar como extremo izquierdo. Si se va cedido no voy a terminarle el entrenamiento, pero bueno, ya lo terminaremos cuando vuelva. Esto contando que salga. Si no sale, pues sí lo terminará y será extremo izquierdo. Tarda menos de extremo derecho que de extremo izquierdo, cosa que me sorprende porque al final he estado mirando atributos de tiro de pase, no tiene muy buenos atributos de tiro, tampoco los tiene de pase. Entonces no. No entiendo que pueda ser extremo o que sea más fácil que sea extremo a pie natural que a pierna cambiada. No termino de entenderlo si tiene más o menos el mismo tiro que pase. Pero bueno. Aquí tenemos varios jugadores oceados claro, estos son jugadores que deberían acabar el contrato, pero no acaban. ¿Se puede mirar en algún sitio la duración de los contratos de los jugadores? A ver, si entro al centro de tres pasos se ve. ¿Dónde se ve la duración del contrato, tío? Hasta que no llegas a un acuerdo con el club no se ve la duración del contrato, ¿no? Pero supuestamente los jugadores que acaban el contrato te lo debe decir. Que el jugador acaba el contrato en seis meses. No sé, es que es un poco raro, tío. A ver, Ricky Busch, por ejemplo. A ver, ¿dice ahí algo? El informe dejará de ser válido en un año. Vale. Aquí está Ricky Busch. No dice nada de que acabe el contrato, pero en teoría, en teoría acaba el contrato. Pero es que, claro, es que yo no tengo ningún sitio donde mirar si acaba el contrato o no. No termina el contrato. Sí termina el contrato. Lo que pasa es que si no sale el mensaje entiendo que es porque han renovado. Pero si os fijáis en el precio del jugador te pone precios realmente bajos. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. La prueba va a ser negociar con el jugador. Una vez negocias con el club, creo que sí te aparece el contrato que tiene el jugador en ese momento. Sí, sí. Sí, sé que si no aparece en teoría han renovado. Pero es que me parece un poco raro. No lo pone tan bajo. Hombre, a mí sí me parece bajo. Si Ricky Busch tiene 18 y medio de valor entre 18, 700 y 26. A mí me parece bajo. Perdón que te diga, pero a mí me parece bajo. De todas formas, vamos a probar. Le voy a aceptar, si me da igual. Si me da igual. No voy a hacer la operación. Simplemente es para mirar el tiempo de contrato que tiene. Cuatro años. Ha renovado. Vale, ya está. Simplemente quería saber esto. Pues entonces renuevan casi todos. Pues entonces renuevan casi todos los jugadores. Solo hemos podido aprovechar de estas jóvenes promesas que hablan contratadas llevan y reina. Prácticamente ninguno más. Pues no sé si me queréis decir a alguno que conozcáis que acaba contrato, pero yo estuve mirando bastantes en el anterior directo creo que fue y casi ninguno acaba contrato. Bueno, yo voy a avanzar desde aquí al siguiente partido. Potencial de Yilmour. Yilmour. Yilmour tiene 86 o 87. Yilmour, 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 Yilmour... 86 de potencial tiene. Es que no es malo, Yilmour. Lo mejor para el modo carrera es que se separe de los DVD y que sea un juego que cueste dinero para EA. Para que EA se enfoque mejor en el modo carrera. Pues esa es mi opinión. Pero, bueno, para eso existía antes el FIFA Manager. Pero dejaron de vender FIFA Manager. Bueno, dejaron de lanzar FIFA Manager. Entiendo que dejaron de lanzar FIFA Manager porque no se vendía bien. Digo yo. Si no, no lo entiendo. La lluvia se quiere llevar a Sule y el City ahora me quiere fichar a 15 jets. El City me quiere fichar a 15 jets. que... El City me quiere fichar a 15 jets. No lo voy a vender, ¿vale? No lo voy a vender. Pero voy a pedirle así 150 millones a ver qué dice. 150 no, porque 150 me parece que va a rechazar. Voy a pedir entre 100 y 120 y a ver si estaría dispuesto el City a pagar. El City tiene pasta, eh. No se lo suele pensar mucho. Seguramente me va a aceptar los 120. Es bastante probable que acepte los 120. Bueno, nos enfrentamos al Barley que está último antes de enfrentarlos al Leeds y un Inter. Pues antes habían jugado todos los suplentes. El tema de rotaciones creo que lo estamos llevando bien. Upamecano ya se ha desmarcado de Romagnoli y ya incluso tiene la misma media que Thiago Silva. Yo creo que no voy a hacer ningún cambio. Vamos con lo que tenemos, con todo. Stanford Bridge, nos vamos a enfrentar al Barley y vamos a ver otra victoria más en esta Premier League que llega por un gol a cero, joder, contra el Barley 1-0, está último. Qué bien, ¿no? Qué bien, tío, 1-0, tío, madre mía. Ya podríamos haber marcado alguno más. Pues ha marcado que hay Habert si hemos ganado el partido. Ha marcado un Kai Habert que me gustaría saber de qué ha jugado porque ha salido Abraham por Pulisic, que entiendo que han tirado a Werner a la banda. Después ha salido Mason Mount por Cillets y por último Kozic por Werner. Entiendo que ha acabado jugando Habert de delantero y ha marcado el gol. Pues ahí queda eso. Renovar es todo. Lo que pasa es que a veces Renovar por un año solo y por eso es bajo el precio. Bueno. Realmente, bueno, Giovanni Reina sí ha acabado el contrato, eh. Giovanni Reina sí ha acabado el contrato y el resto es que no sé nada, tío. En Madrid ha pagado 100 millones para Bob Millán. Qué cosas más raras hace el juego, eh. Otro que me quieren fichar, Mateo Kovacic. Pues venga, también te voy a pedir 100 millones. Esto es un poco para ver cuánto están dispuestos a pagar los equipos. Yo cada vez tiendo más a Football Manager, pero Dios, es muy denso y me cuesta mucho aprender. Aunque me encanta un poco por eso también. La verdad es que Football Manager es una maravilla. ¿Cuándo sale el nuevo? Creo que ya lo hablamos hace poco de cuánto salía el nuevo. Os pregunté, me lo dijisteis. Sale el día 10. Estamos a día 1, eh. Sale en menos de dos semanas sale Football Manager. Pues el Football Manager va a haber contenido, eh. Me gustaría hacer contenido de Football Manager. Pero me gustaría hacer contenido de Football Manager. Después hay que ver el apoyo que tienen esos directos de Football Manager, ¿no? Porque muchos me pedís sube Football Manager. Después el Football Manager no era de quién directo después jugando los juegos, ¿no? Eso es como como lo que he comentado ayer. Ayer iba a hacer un directo de Pokémon, pero venía haciendo ya dos o tres y veía que no había demasiado apoyo en esos directos. ¿Vale? Y ayer dije, venga, vamos a darle otra oportunidad a ver qué pasa. No había nadie aquí en el directo. Después te vas a YouTube, a la publicación que puse de si queríais que lo hiciese en directo o que lo grabas en vídeo y tiene 260 votos la publicación y un 60% de la gente diciéndome que lo hiciese en directo y después aquí en directo no hay nadie. Es cómodo, tío. ¿Para qué me decís que queréis que haga en directo si después no vais a estar aquí en directo? Pues con Football Manager lo mismo. Mucha gente pidiendo Football Manager. Después hago directos de Football Manager porque los he hecho. Los he hecho. He hecho directos en YouTube de Football Manager y había mucha menos gente que en FIFA. que al final es normal, ¿no? Porque mi público está centrado a lo que es FIFA, a lo que es motocarrera. Pero... Una cosa es que haya menos gente y otra que no haya nadie. Yo voy a jugar Football Manager. Me gustaría hacer un directo de Football Manager. El Football Manager me lo voy a comprar porque es un juego que a mí me encanta. Al Football Manager 2020 le he echado muchísimas horas y me voy a comprar el 2021. Haré un directo aquí en Twitch porque ahora los directos los seleccionan aquí en Twitch. Haré un directo aquí en Twitch y según como vea pues haré más directos o no haré más directos. Pero a mí Football Manager es un juego que me encanta y que si vosotros me dais ese feedback yo voy a hacer directos de Football Manager como más contenido, ¿no? Para el canal. Vale. Dicho eso, vamos a seguir porque tenemos partido contra el Leeds United. Voy a mirar un momento el calendario porque no sé si me han colado el partido de FA Cup. Efectivamente me han colado el partido de FA Cup pero es contra no, no, no sé el número de este equipo. Pero esto es contra un equipo de divisiones inferiores. El Northampton. Pues vale, pues contra el Northampton al igual que contra el Hadderfield jugarán los suplentes. Y aunque el Northampton tenga 70% de posesión me dará un poco igual. Vale, contra el Leeds. Leeds que está penúltimo ahora mismo en la clasificación. Voy a mirar el cansancio de los jugadores porque Azpilicueta está bastante cansado también lo está Havertz Pogba. El siguiente partido lo van a jugar los suplentes pero... Mira, vamos a poner a... Vamos a hacer debutar... No, Thiago Silva no. Pensaba que había cogido a Reina. Vamos a hacer debutar a Giovanni Reina en el siguiente partido. En este vamos a dejar que juegue Billy Ling. ¿Vale? Gilmore. Vas a tener tu oportunidad aquí de jugar. Vas a tener tu oportunidad de jugar ahora porque no vas a jugar después. Y que juegue también Mateo Kovacic. Que juegue también Mateo Kovacic. Y después ¿Quién más hay cansado? Pues Azpilicueta está cansado. Es una opción sacarla Tomori de lateral. Es una opción que Tomori juegue de lateral. Es una opción que juegue James. James de resistencia como va. 81. 72. Tomori. Vale, que juegue James y que James juegue el siguiente también. Sí, vamos a hacer eso. Vale, pues hemos hecho algunos cambios. Voy a quitar las pelicuitas de aquí. Hemos hecho algunos cambios. Entra Gilmore, entra Kovacic, entra Rhys James y nos vamos a enfrentar a Leeds United. Penúltimo de la clasificación en este momento. Y al que espero que consigamos ganar. Tío, he hecho tres cambios, tío. He quitado tres jugadores y empatamos contra el penúltimo de verdad, tío. ¡Pfff! Hemos hecho tres cambios, tío. Tres cambios. Tres oportunidades y vemos dentro, tío. Es que tocan de la huevo, hostia. ¡Suscríbete al canal!